Y de nuevo, con sabor, los auténticos, y este servidor y amigo, el arriero enamorado, Arsenio Blanco Moreno, cupas y rupas, con amor, con cariño, canta, 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 canta. Canta la guacharaca en la lejanía, se oye el canto del gallo en algún solar, cantan los pajaritos al mediodía, y por la tardecita la linda garza la vio pasar, cantan todas las aves pidiendo agüita, y yo también ayudo por mi cantar, vamos, cantemos todos para que llueva, yo sé que Diosito lindo nos va a ayudar, cantan todas las aves pidiendo agüita, y yo también ayudo por mi cantar, vamos, cantemos todos para que llueva, yo sé que Diosito lindo nos va a escuchar, cantan todas las aves pidiendo agüita, y si llueve en los campos florecerán, cante, cantemos todos como el jilquiero, cante, cantemos todos como el frutia, cante, cantemos todos como el pahuil, para que la cascada vuelva a sonar, cante, cantemos todos como las pahuil, para que el arroyito vuelva a sonar, cante, cantemos todos como las pahuil, para que el arroyito vuelva a bajar, cantemos, sembremos un árbol, no más que más, porque el arroyito se está acabando, y esto es con cariño, para Yanja, allá en Toledo, que parte de su padre Hugo, canta la guacaraca pidiendo agüita, canta para que el pez vuelva a nadar, canta para que se acabe la cequilla, canta para que florezca el capital, canta la parulata en la serranía, canta para que las quemas no vuelvan más, canta para que abunde la agricultura, canta para que hay agüita en el manantial, canta para que salga la mariposa, y para que la nieblina vuelva a llegar, canta, cantemos todos como las aves, miramos con mucha fiel al padre celestial, canta, cuidamosle como lo hace la guacharaca, que no tiene hora ni fecha para cantar, cuidamosle que nos mande el agua bendita, para que nos calme la cena en algún hogar, cantemos para que florezca en todos los campos, cantemos para que el río vuelva a bajar, cantemos, cantemos todos los campesinos, cantemos para que el río vuelva a cantar, cantemos, 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 cantemos todos como el batwil, para que la cascada vuelva a sonar, cantemos, cantemos todos como las pavas, para que el arroyito vuelva a bajar, cantemos, cantemos todos los campesinos, cantemos para que el frío vuelva a sonar, cantemos, cantemos todos, todos solito, cantemos para que el río vuelva a cantar. ¡Cantemos!